Hola a todos, soy Isma Cuadrado de Viaje Conmigo y en el día de hoy estamos de camino a Valencia. Bueno, pues mientras esperamos a la señora X, os voy a contar un poquito dónde vamos a estar alojados. Nos alojamos en el Hotel Sercotel, Valencia, Alameda 41, si no me equivoco. Bien, está justamente enfrente de la ciudad de las artes y las ciencias, más concretamente enfrente del cine hemisféric y el museo que hay. Y un poquito más hacia la izquierda está el Oceanografía. Bien, pues ahora cuando venga la señora X, a ver si viene, si quiere venir, lo mismo, me tengo que ir yo solo. Nos iremos a comer y después nos iremos hacia Valencia. Hemos cogido la habitación que tiene Jacuzzi, que bueno, no la llaman habitación, la hemos cogido a través de Booking, la llaman estudio, pero bueno. Os haremos el pequeño tour, no es muy grande la habitación tampoco, es una habitación normal. Os haremos el tour y veréis que tiene esa habitación o estudio. Estudio, habitación, habitación, estudio. Y después de llenar la tripita, de coger energías, aunque bueno, la verdad es que tengo un pelín de sueño. Y que después de comer, siempre hay que dormir la siesta. Ya vamos rumbo a Valencia. Teóricamente son 3 horas 45, aunque haremos alguna paradilla estratégica. Y a ver qué tal se nos da el viaje. Bueno, pues nos queda exactamente una horita y media y en kilómetros serían unos 153 kilómetros. Sobre las 7 y media de la tarde o así llegaríamos al hotel y a ver qué tal. De momento el viaje bien, sin nada de tráfico, sin complicaciones, ni retenciones, ni atajos, nada, nada, nada. El mejor viaje que he hecho por carretera. Pues chicos, acabamos de llegar a Valencia y justamente detrás tenemos la ciudad de las artes y las ciencias. Y nada, vamos ahí yendo al hotelillo a descansar un poco y a ver qué podemos hacer esta noche. Bueno, acabamos de llegar al hotel y vamos a ver ahora mismo la habitación. Ya le he echado un ojo, para qué engañarnos. Le he echado un ojo y está bastante bien. Nada más entrar nos encontramos aquí con un espejo que no es un espejo. Veréis, 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 porque esto es una locura. Es una locura, es un baño, ¿vale? Tenemos aquí el baño con tus espejos, tu jaboncito, unos pasitos y tal, ¿vale? Y aquí tenemos dos duchas. Dos duchas, ¿vale? Una ducha ahí y otra ducha aquí y detrás de eso está la cama. Bien, diréis, vale, pero ¿dónde está el váter, el UVC, el... Bueno, bueno, es que esto es una locura, es una locura. ¿Qué tenemos aquí? Otro espejo. Pero no es un espejo, ¿no? No, no, aquí todo tiene espejos, pero no son espejos. Que sí son espejos, pero no son espejos. Bueno, tenemos aquí el trono. El señor trono. Y aquí tenemos otro lavabo más chintil. Con otro espejo. Bien. Por aquí estamos guay. Bien, seguimos a decir adelante y nos encontramos con la pedazo de cama. Un cuadro bastante chulo y ahí están las duchas. Bien. Tenemos una pequeña cocina. El minibar está por aquí. Nos han dejado dos botellitas de agua. Y yo pequeñas, la verdad. O sea, no habéis estirado yo. Para no son las más grandes. Y por aquí, pues, el pico, el armario, con el... Pues, si tiene frío, una mantita ahí gorda, gorda. Lo mejor de todo es esto. Mirad que jacuzzi. Mirad que jacuzzi. Que yo creo que voy a dormir aquí porque es que entro, es enorme. Es que es enorme. Continuamos con el jacuzzi. Y mirad que vistas tenemos. Nada más y nada menos que la ciudad y las artes de Valencia. Enfrente nuestra. De locos. Es de locos. Y bueno, luego tenemos aquí unas cosillas, una mesilla donde ya hemos dejado todos los bártulos. Nos han dejado unas chanclas, unas sales de baño, unas sales de baño, un shampoo y una loción corporal. Así que nada. Por aquí despedimos el vídeo de hoy. Ha sido corto, ha sido breve. No voy a grabar más de lo de él porque es que es muy pequeñito. Es una planta solo. Y es muy pequeñito. Pero está bastante guay. La atención ha sido inmejorable. Y no sé, muy contento. En estos días, en los próximos vídeos, os iré diciendo que nos gusta. Que no nos gusta. Que se puede mejorar. Que se puede mejorar. Y tal. Aquí. Parece que estoy aquí bailando. En fin. Hasta aquí este vídeo. Y hasta la próxima. Nos hemos encontrado un botoncito en la habitación. Que bueno, es la primera vez que veo en un hotel esto. Quizás muchos lo tengan, pero yo es la primera vez que lo veo. Bien. Pues aquí eso. Y como veis, se está escuchando música. Y es desde el altavoz ese. Lo tenemos puesto con el móvil. O sea que impresionante. Y ya estamos aprovechando el jacuzzi. A ver si se llena. Y nos damos un pequeño tapuzón.